¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo la reseña de esta base que es oficialmente la base más rara que he probado en mi vida. Tuve una experiencia demasiado difícil a la hora de aplicarla, pero también descubrí cómo se debe aplicar y que se ve súper linda al final. Así que les voy a contar absolutamente todo sobre esta base de Balmy y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, vamos a empezar por el precio de esta base que es algo que ustedes siempre me preguntan y esta base a mí me costó, si no estoy mal, $9,000 pesos colombianos, que es bastante, bastante accesible y me parece que es, creo que, la base más barata que he comprado hasta ahora y que he probado hasta ahora. Así que si ustedes están estudiando o no tienen mucho presupuesto para comprar una base, esta base está en un rango bastante accesible. Y ahora sí, vamos a leer las cosas que esta base promete y aquí dice Balmy Perfect Finish, que creo que es el nombre de la base, base de maquillaje libre de grasa, efecto mate con protección solar. La parte de efecto mate la vamos a tocar más adelante, pero sobre la protección solar realmente no dice si es del 50, del 20, del 15, del 10, no dice absolutamente nada y ustedes saben, ya lo hemos discutido antes, que si la base no dice cuánta protección solar tiene, lo más probable es que no sirva para nada esa protección solar, así que no reemplacen su protector solar con esta base porque definitivamente tiene que ser muy bajita para que no lo diga en el empaque. Pero ahora sí, les voy a contar qué fue lo que pasó el día 1 de probar esta base y es que este video es demasiado chistoso porque el clip empieza conmigo súper feliz, súper inocente de lo que iba a pasar y empecé aplicándome un poquito de agua de rosas como siempre, distribué el agua de rosas en la cara, empecé a hacerme puntitos y utilicé en la mitad de la cara la brocha y en la otra mitad de la cara la esponja. En la parte de la brocha no tuve tantos problemas, creo que se aplicó bastante bien, pero cuando me fui a la mitad de la esponja, ustedes pueden ver en mi cara la confusión, no entendía qué estaba pasando realmente, empecé a hacerla como a toquecitos y siento que primero la esponja absorbió prácticamente toda la base y la cobertura que me daba del lado de la esponja era casi nula, era como si no me estuviera aplicando nada y se me hacía súper raro. Así que como normalmente haría con otras bases, empecé a aplicar un poquito más de cantidad para ver si podía construir esa cobertura del lado de la esponja y me di cuenta que la base se quedaba encima de mi piel, o sea, no que se combinaba con mi piel ni se esparcía, no sé cómo decirlo, sino que se quedaba en puntos encima de mi piel y era como si tuviera una barrera entre mi piel y la base que hiciera, no sé, era como si fuera agua y aceite. Estaban completamente separadas, completamente diferentes, una textura súper mega extraña y eso me tenía demasiado confundida. Y lo que se me hace demasiado raro de mí misma es que en vez de parar ahí, seguí aplicando más bases. O sea, yo creo que pensaba que entre más base pusiera había menos probabilidad de que se viera fea y cada vez se veía peor y peor y peor y peor y peor y se veía horrible. Ahí pueden ver el acercamiento de cómo se ve en mi cara la base aplicada con esponja y ven que es bastante rara la textura, sobre todo en la parte de mi nariz. Siento que ahí no se quiso pegar, no quiso tener cobertura, no quiso absolutamente nada conmigo. Pero yo no me pensaba rendir con esa base por nada del mundo, no me iba a rendir, iba a seguir trabajándola. Así que agarré la brocha y empecé a distribuirla con la brocha y ahí siento que entré oficialmente a la dimensión desconocida con esta base porque había partes que ya se habían oxidado, pero cuando las volví a tocar se volvían a ser claritas y eso es algo que yo no les había mencionado de esta base y es que se oxida bastante, pero se oxida al tono que dice en el empaque. Aquí, por ejemplo, dice que es beige claro y tiene una cintica con el color más o menos de esta base, pero cuando la saqué la vi completamente blanca y yo dije ok, este no es el color de mi base, voy a quedar como un mimo, pero realmente se oxida al color que dice aquí y eso me parece genial de parte de Balmy que hayan tenido en cuenta el color final, el color oficial después de la oxidación y después de que se seque y que ese sea el color que tiene el tarrito, así que por ese lado todo perfecto, pero en la dimensión desconocida sentía que habían partes de mi cara que estaban oscuras y cuando las tocaba se volvían a ser claritas y después se volvían a ser oscuras y eso me pareció demasiado, demasiado raro porque sentía que la base y mi piel estaban reaccionando de una forma demasiado extraña. Y ahí fue que me di cuenta que el acabado con la brocha es hermoso. Siempre y cuando ustedes no lo hagan a toquecitos porque lo intenté a toquecitos y eso la separaba más, esta base necesita que uno la deslice. Es contraria a cualquier otra base, a cualquier otro tip que yo les haya dado en toda mi vida en YouTube porque normalmente las cosas a toquecitos se ven más bonitas, como que se combinan mejor con la piel, el producto no se mueve a todas partes, no se cambia la cobertura, pero con esta base se necesita que el producto se deslice para que se combine con la piel. Fue algo súper raro y empecé con la brocha a hacer circulitos, a deslizarla y la base se empezó a combinar con mi piel de una forma hermosa y al final el acabado fue divino. La cobertura no aumentó mucho, la verdad, y ustedes vieron que la cantidad que puse fue increíblemente alta y la cobertura es bastante, bastante bajita. Con una capa les va a emparejar el tono de la piel, pero no cubre ni zonas rojas, ni barritos, ni nada. Es como el cubrimiento de una BB Cream, más o menos, pero no tiene la protección de una BB Cream, entonces realmente es una base bastante, bastante ligerita. Obviamente después de haber vivido todo eso con la base, yo pensé que los productos encima de la base se iban a ver terribles y quería ensayar qué tal se veía el corrector debajo de los ojos y el contorno en crema, porque para mí esos son puntos importantes. Así que me apliqué el contorno en crema y lo fui a difuminar con la esponja y ustedes pueden ver mi cara de pánico intentando difuminar eso con la esponja porque pensé que se iba a volver a separar la base de mi piel, pero realmente no pasó. No sé sinceramente cómo funciona esta base, no entiendo nada de la lógica de esta base, pero después de que se acomoda la piel, ya la puede difuminar uno con esponja y ya no se ve raro. No sé qué pasó ahí, pero los productos encima de esta base se aplicaron perfectos y siento que sí se fijó un poco. No necesitó tanto polvo para poderse fijar y creo que se secó bastante bien. La textura es muy agradable de esta base y como les digo, el acabado es bastante lindo. Es un acabado, no me parece mate, la verdad. Ahí dice que es un acabado mate natural, pero a mí me parece que es, sí, es natural. No le veo nada de mate. Tiene un brillito bastante sutil, muy suavecito y se ve preciosa en la piel. Literalmente el acabado de esta base es como el acabado de la piel normal. No se nota en la piel. En una capa por lo menos no se nota en la piel. Ustedes no se ven maquilladas, se ve como si su piel fuera así. Y eso me parece demasiado chévere de esta base. Y como les digo, los productos encima se aplicaron perfectos. Y ahora sí vamos a entrar a la parte de la duración. El primer día realmente quería ensayar el acabado, cómo se veía, la cobertura, porque no tenía mucho tiempo, la verdad, para probarla porque eran como las 3 de la tarde. Y la usé durante dos horas y sentí que en esas dos horas empecé a producir mucha grasita y yo normalmente no produzco tanta grasita. Y eso se me hizo súper raro porque el acabado mate generalmente está reservado para las chicas con pieles más grasas porque ayuda a controlar un poquito esa producción de grasa o ayuda a poner una barrera entre la grasita y el exterior para que uno normalmente en el día a día no se vea tan brillante. Así que empecé a notar que en la parte de mi barbilla sentía como muy pegajosito ahí, como mucha grasita y en la parte de la frente también. En las partes de las mejillas se veían muy bien porque en realidad en las mejillas no produzco tanta grasita, pero sí se me hizo raro que a las dos horas ya estuviera con la grasita afuera y no se haya disimulado para nada. Así que yo no creo que sea una base apta para pieles grasas porque siento que no les va a controlar para nada la grasita. Y ahora sí, esa fue toda mi experiencia en el día uno y pasando el día dos de grabación que es como el quinto día que la llevaba usando, la usé varias veces fuera de cámara. Ya sabía cómo usarla, ya sabía cómo aplicarla, ya la había cogido la manita, así que no fue tan complicado. Y lo que yo hago para aplicarla es poner una buena cantidad y esparcirla como con los deditos para que se pueda difuminar bien y la cobertura quede pareja en toda la cara. Y después voy con una brocha, ya no utilizo esponja, obviamente. Después voy con una brocha y con una brocha termino de hacer el acabado. Y ahora sí, del día dos entramos a la parte de la duración y me di cuenta que a las cuatro horas, aparte de haber producido grasita desde la hora dos, se empezó a perder la cobertura. Entonces, la duración de esta base en mi piel personalmente es de cuatro horas y es algo que me parece muy bajito porque normalmente las bases deberían durar ocho horas, que es como la jornada de trabajo que uno tiene o lo que va a estar en la calle. Y no es chévere que dure tan poquito tiempo, pero les voy a decir para qué me gusta y para quién la recomendaría porque siento que no es una base que pueda descartar. Punto número uno es que esta base tiene un acabado perfecto. O sea, yo creo que si este acabado durara todo el día, esta base sería una base perfecta porque se ve demasiado linda en la piel. O sea, ustedes ven el acercamiento y no se ve como base en ninguna parte. La piel se ve perfecta, se ve hermosa, se ve parejita. Es como darle un plus al rostro y no se nota. O sea, me encanta que no se note que es maquillaje. Y en la parte de la duración, aunque la duración súper corta es un punto negativo de esta base, yo creo que la seguiría usando para los momentos en que quiera salir de mi casa, que no sea algo largo como ir a hacer mercado o ir a cenar con alguien o ir a comer con amigos o cualquier cosa que sea un parche cortico, como ir a cine, por ejemplo, en el que me quiera ver más arregladita de lo habitual, pero no quiero estar así full glam maquillaje 2.0, no, sino que sea algo como más suavecito, más natural, más sutil. Yo sí la usaría porque en ese espacio de tiempo la piel se ve muy bonita. Y la recomendaría para pieles secas porque creo que si ustedes no produjeran grasa, este acabado les va a durar mucho más tiempo porque la base se levantó y perdió cobertura en esta área de acá, que es donde yo produzco grasita, pero se mantuvo completamente perfecta en el área de las mejillas, que es donde no produzco grasita, así que para una piel seca me parece que esta base le quedaría perfecta. Y bueno, mis amores, eso es todo por la reseña del día de hoy. Si ustedes aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo porque la siguiente reseña de bases es la base de Ame y tengo que contarles el chisme de esta base, así que no se lo pierdan, suscríbanse a este canal, déjenme en los comentarios de aquí abajito lo que ustedes quieran que yo reseñe en una próxima oportunidad y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!